A ver, buenas tardes. Aquí estoy yo de nuevo. No os aburriréis conmigo, ¿eh? Porque ahora voy... ¡Chum! Estamos peleando con el Ibrín. Y el Ibrín me manda, repite esta receta que no está bien hecha, allí donde lo tengo para allá. Y ahora como el sentir de braña me trae esta carne tan buenísima que es una pena. Mirad, escalopes para empanar. Aquí viene. La etiquetina. Cinco filetinos venían aquí, los congelé, los descongelé, como Dios manda. Aquí pon cuando fue matado el peso y todo el tema patateo. Entonces... Es del sentir de braña de Miriam. Entonces, Miriam, ya que te dirás que póseme aquí la etiqueta, mi alma, entonces yo saqué los filetinos, los corté para escalopines al Cabrales. Con la carne esta tan buena que no hace falta rebozarlo siquiera, está buenísimo. Pero ahí vamos, porque lo voy a hacer al Cabrales, que tenemos un producto aquí, que vamos, Asturias, el queso, la mantequilla, la carne, los huevos, el coñado, el coñado viene por allá, de donde el toro es, sí, el toro de Miura. Y voy a haceros como hago yo los escalopines, porque hay gente que no lo reboza, que hace frito esto y tal. No, no, yo harina, huevo y a freír, lo tengo en el sartén. Y aquí va a hacer la salsa al Cabrales, como me enseñó Rosy, a mí. Muy bien. Hace años y años. Fue allí al restaurante Pepita, hicimos un solo vídeo al Cabrales, que apaga y vamos. Entonces esta receta, como todas las del libro, va a llevar un código QR, que cogen el teléfono, lo ponen donde ese código y lanzan... El código 10 cuadradito que ponen allí a veces en la tele, ponga ahí el móvil y pide para acá. Vale, pues salta a esta receta tuya en YouTube. A la receta mía y a la del libro. Eso, eso mismo. El libro va a salir ya, eh, para el 16 de octubre, 80 tacos y 5. ¡Ay, madre! Y 5. ¡Cómo se pinta 5! Mamá está rejuveneciendo. No, Tito, no. 85 pelado. Pero te sientes como de 80, tú mismo lo hiciste. No, no, menos. Ah, y lo del bañador, ¿qué o? ¡Ay, madre! ¿Para cuándo va a ser? ¿Para cuando nieve? Ante la nieve. Pepita, ante la nieve en los huertos, en bañador. Es que nos faltaba una foto para el libro y digo, mamá, el tuyo en bañador, en el huerto. Ahí voy yo. Al huerto llevo la bata como si fuera un venidor para la playa. Las gafas, el gorrito, la bata y el cestín con la toalla. Y voy para allá, tengo allí una maca, en este caso una mantina tirada allí en el suelo, en el huerto. Y mi cuerpo serrano va a ser fotografiado para vosotros. Para vosotros y para el que quiera verlo. Pero no tocaron. Mamá, por Dios. ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Un calendario ahora? Cuéntame. Hago lo que sea. Y lo dono, ya lo dije, para la palma. El calendario, el YouTube, esa placa de plata de no sé qué es su madre, también la tengo ahí. Si a alguien se le antoja coger esa placa, un reloj que tengo ahí de oro y lo dono todo. Pero bien hecho, ¿eh? Bien hecho. Anda. ¿Empezamos con la receta? Empezamos. Muy bien. ¿Qué es lo primero? Lo primero, voy a echar un poco sal a los escalopines. Espera, ¿eh? Que pongo aquí. A ver. ¿Solo con sal? Solo sal. Nada de ajo ni de nada, ¿eh? Ni pimienta, ni... Ya sabes que yo no soy de... De nada de especies mayormente. La carne tiene que saber a carne. Y se acabó el tinglao. Ahí está. Saladino ya con sal fina. Entonces ahora voy para allá, para el sartén. A ver. Aquí tengo el huevo, la harina y el aceite. Y no lo dejo mucho ante la harina para que no coja costa. Vale. Vuelta y vuelta. Harina de trigo. Y si lleva celíacos, pues no se lo come la harina de celíacos. Voy dando ahí así, para que no vaya pingando por ahí. Y ahí va. El sábado y el domingo llevé para los huertos las rosquillas de la abuela Pepi. Y a la gente que estaba allí ya agotados de trabajar. Llego yo con la bolsina. Y ahí va. Esto lleva vuelta y vuelta casi. Porque esta carnina... Tan tierno, tan guapo, que van. Ya veis que es vuelta y vuelta. Vuelta y vuelta, para que quede todo así. Y aquí ya está. Maripaz. Ahora la salsina. Ahí va. La mantequilla. Dos cucharadas de mantequilla. Sí. Entonces, ahora va el queso. Cien granos de queso. ¿Puede ser cabrales o...? O azul o el que sea. Queso suave o fuerte, como les guste. Como les guste. Y entonces lo fundo aquí con la mantequilla. Luego, flambeamos con un poco de brandy. Tienen que echarlo a la vez. Y a continuación, ahora nada más que funda el queso y ya hacemos lo del coñac. Lo que les gustaba a los niños. Pepi, cuando flambeamos algo, el fuego, los bomberos... Qué bien lo pasaban, madre mía. A ver, hombre, en Asturias ya casi estamos para poder andar por libre. Yo ya pillé la cosa de estar en casa y ya no me apaño el día de la presentación del libro. A ver. A ver ahí con la firma y huele a Pepi. Venga, en Posada Llanera, el 16 de octubre, sábado. Vamos a estar ahí todo el día. Todo el día comeremos un bocadillo. Maripá hará una empanada. Y yo haré una tortillina en el estanco de Carlos. Ahí delante. Venga para allá la abuela Pepi con su libro de vida y recetas y la madre del demor. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¿Cómo va a ser esto, Maripaz? Ya está disolviendo el quesín. Ahora, vamos a echarle el brandy. Que queme para allá. Voy a apartarme. Aparta, aparta para allá. Vamos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ele, ele! Y ahora la nata. Para allá. Ahora esto ya es revolver y dejar que espese la cremita. Con el susto, no sé si habría tocado el... ¿El qué? El interruptor de cortado. ¿Igual? No lo sé. ¿Para no me quemara a mí? Espero que no. Entonces ahora hay que dejarlo que vaya engordando. Ahora yo sigo moviendo y ya verás cómo va espesando. Pero hay que tener cuidado de que no... A ver, para las amas de casa perfectas. Hoy tengo un sartén nuevo aquí, de acero. Que no me gusta nada. Pero bueno, para esta crema vale. ¿Y usas el tenedor? Yo uso tenedor aquí en un rayo de nariz. No, es que esto de amece, estos sartenes, puedes usar el tenedor. Pero me refiero que por los bordes. Pero yo dejo el borde, no lo cojo. Que tengan cuidado con el borde. Y si no, que pongan uno... No hay que una cocina tan potente como esta mía, Maripaz. Tienen ahí la piquiñuca, ese de tic, 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 y no calientan. Ayer pelado que vino a hacer fisuelos aquí conmigo. Dice el claro, abuelita, con esta cocina tan potente, cómo no vas a hacer fisuelos. Y mira, cógenos con la mano. Ay, el que allí es tan delicado. Ahora está en el UCA, el de... De no sé qué. Con Sergio, de... De celador, ¿no? Haciendo prácticas de pelayo. Ya, digo de celador. Ah, de celador. Bueno, ya va engordando. Ya se ve ahí en los... Ya se ve, ya se ve. Lo que tiene que tener cuidado es que no se convierta en mantequilla, ¿no? No, que no se pase, claro, porque a fuerza de hervir y tal y cual, llega a hacerse mantequilla. Mira, llevamos dos minutinos con ello así. Con la nata, ¿eh? Sí. Vamos allá. Yo voy a echarlo así, ¿eh? Mira, mira cómo está ya espesino, ¿ves? A ver, ya está. Mira qué cazaplau de salsa, para mojar ahí unas patates frites, el escalopín, en la salsa y en la baza de pan y mollar, que ya lo vio. Y como ya me echan de menos, ya me dicen, oiga, Pepi, ya va refinando, ya no chupa el dedo. Pues sí, hoy voy a chupar el dedo. El dedo. A ver, ¿cómo está este cabral? ¿Sí? Suave, saborcina que es su cabrales, a la nata. Y punto, pelota. Ahora voy a meter un lingotazo de carne, ¿vale? Corta, corta. Hay un trozo. A ver, para que vean lo goso, lo fácil. Muy rico, rico, rico que está maripaza esta carne. Vamos, hombre. Vamos, hombre. Mira, mira. Aquí no hay trampa. Qué rico, eh. Madre mía. A ver, ya comí un escalopín, que no es falta masticarlo. hacerme caso pedir esa carne ay no sé de qué manera por teléfono o por el bicho ese no sé, el sentir de braña entonces ahí y ya lo picado para hacer el bóndigas, lo de guisar lo de garbanzos todo una carne de primera calidad criado como antes natural y al jale y con esta me despido, voy a seguir grabándonos algún vídeo que otro hasta la hora del libro porque ya hay que meter recetines que faltan, vale pues seguimos grabando, un besín besinos